La diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua organizado por la diócesis de San Cristóbal junto a Monseñor Mario Moronta y también por el equipo de la oficina de prensa de la diócesis de San Cristóbal. Recordarles a todos ustedes que llegamos a través de www.diócesisdesancristóbal.online. También recordarles nuestro canal de YouTube, diócesisdesancristóbal.be. También agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, por transmitir este curso de Historia de la Iglesia Antigua con el horario de 10 de la mañana y la segunda emisión 9 de la noche. Y a través de DC.radio, la emisora del Diario Católico, a través de www.diariocatólico.press. Y estamos en esta lección número 21. Ya en estas últimas lecciones de este curso de la Historia de la Iglesia Antigua, culminaremos el próximo viernes mediante con la lección número 25. Fueron 25 lecciones las que hemos organizado y, además, las que se han propuesto para este curso de Historia de la Iglesia. Y todo el itinerario de estudio que hemos realizado a lo largo de esta semana nos ha traído hasta el siglo IV, hasta el momento en que Constantino toma parte dentro del cristianismo y la religión. La semana pasada, recordemos, vimos cómo Constantino llega al poder venciendo a Magencio o a Magencio en la batalla del puente Milvio y luego cómo él, colocándose bajo la protección del dios de los cristianos, evidentemente logra triunfar. Y allí asume el cristianismo como la forma de religión que él seguiría, pero también con la precisión que ya habíamos hecho. No es que desde el inicio Constantino fue un cristiano ferviente, porque no lo fue. De hecho, posiblemente Constantino murió pensando que existían aún muchos dioses y que sólo el dios de los cristianos era un dios más entre los otros dioses y fue el dios que lo favoreció en su empresa militar. Entonces tenemos que tener nosotros esta delicadeza histórica para comprender, inclusive, la mente y el genio de Constantino. Por eso, él va a agradecer al dios de los cristianos y va luego a encaminar toda la política religiosa que lo va a llevar hasta el bautismo. Recordemos que a través del bautismo es que se entra a la vida cristiana y se pasa a formar parte de la iglesia. ¿En qué momento Constantino recibió el bautismo? Tenemos que decir que lo recibió al final de sus días. No fue que inmediatamente después de la batalla de Puente Milvio, Constantino se hizo bautizar. No, no, sino que poco a poco él va a ir acercándose y conociendo más el cristianismo y finalmente es que se va a producir ese cambio de su corazón, esa conversión necesaria para recibir el bautismo. Bien, hoy vamos a tocar dos puntos ya para concluir este tema de Constantino y pasar a la sección sobre los mártires. No como lo hemos visto hasta ahora, que fueron las persecuciones a lo largo de los distintos emperadores, sino la figura del mártir dentro de la vida cristiana, que forma parte de lo que llamaríamos la historia de la santidad. Vamos a culminar entonces con Constantino. ¿Qué podemos decir acerca de la política religiosa y el bautismo de Constantino? Tenemos que decir que la completa victoria y la soberanía absoluta de Constantino abrieron una nueva fase en su política religiosa. Los cristianos, especialmente en Oriente, celebran con entusiasmo el triunfo del Augusto, es decir, de Constantino, y esperaban con expectativa ansiosa el desenvolverse de las distintas situaciones que esto traería. Los primeros actos del emperador confirmaron sus esperanzas. En efecto, un amplio edicto sanó inmediatamente y generosamente las injusticias sufridas por parte de los cristianos en las provincias de Oriente, en la parte oriental del territorio del Imperio Romano. En esto, Constantino reconoce la intervención de Dios en el triunfo de sus tropas militares y en la elección que ha hecho Dios de este personaje para, como él dice, o como lo relata Eusebio de Cesarea, como lo decía Constantino, y para guiar a los pueblos al servicio de su santísima ley y para difundir su beatísima fe. A él, dice Constantino, yo debo toda mi alma, cada respiro y cada movimiento de mi mente, en todo y por todo, esto nos lo relata Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica, refiriéndose a las palabras de Constantino. Un segundo escrito dirigido desde las provincias orientales revela en qué manera y en qué forma clara su adhesión al cristianismo se manifestaba. Nos relata siempre Eusebio de Cesarea en otra de sus obras, que es Vita Constantini, dice lo siguiente, Bajo tu guía, oh Dios, he iniciado y llevado a culmen todas mis empresas y las he realizado en forma honrosa y triunfante. Ahora deseo colocar mis espaldas mismas para reconstruir tu santísima casa. Al mismo tiempo, Constantino se revela un magnánimo porque no hace perseguir a los paganos ni los obliga a convertirse al cristianismo. Agrega Constantino diciendo, cada uno debe seguir aquello que su alma le dice. Vemos cómo la actitud de Constantino fue bastante diversa a sus predecesores, a sus antecesores. Si bien él toma parte por el culto al Dios de los cristianos, no hace o no inicia una persecución a los que no seguían el cristianismo, sino que les permite la libertad religiosa, la elección de conciencia. Un acto bastante importante, ya que muestra la magnanimidad, es decir, el ánimo grande de Constantino en relación a estos temas que tienen que ver sobre la libertad religiosa. Tenemos que preguntarnos también, ¿qué cosa mueve o empujó a Constantino a pedir la catequesis para sí mismo poco antes de su muerte? Y pudiéramos encontrar algunas teorías o algunas respuestas. Puede ser un sentido de cansancio de frente a la vanidad de tantos esfuerzos o como un gesto de humildad después de tantos golpes de audacia. ¿O quizás sería el temor de presentarse al juicio de Dios manchado por los delitos políticos? ¿Qué movió a Constantino a mover y hacer todo lo posible por hacer la catequesis pre-bautismal, lo que se llama el tiempo del catecumenado, y luego con el bautismo recibir el perdón de sus pecados y la admisión a la iglesia? Su maestro de religión fue Eusebio de Nicomedia. Sí tenemos que decir una cosa en torno a lo siguiente. Eusebio de Nicomedia catequizó a Constantino, pero Eusebio de Nicomedia fue un obispo que perteneció a una herejía del siglo IV, una herejía de carácter trinitario que se llamaba el arrianismo. El arrianismo fue una herejía proclamada por un presbítero de Alejandría que se llama arrio, el cual comenzó a predicar que el verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Logos, no era eterno, no era de la misma sustancia del Padre. Esto lo veremos en algún programa siguiente, lo explicaremos con mayor profundidad. El hecho es que esta herejía va a producir que en el 325, el mismo Constantino convoque un concilio ecuménico, el primero de la historia, el concilio ecuménico de Nicea del 325, y allí se declara la consubstancialidad del Logos, del verbo, de la palabra, del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Padre, que son iguales en su naturaleza divina. El Hijo es Dios como el Padre es Dios. Entonces, ¿qué pasa? A un cierto punto, después del concilio, algunos obispos permanecieron adheridos a la doctrina herética de arrio. Por lo cual, se va a mezclar también un poco la cuestión de la política eclesiástica. Ya después lo diremos y lo explicaremos con mayor detalle. El hecho es que Eusebio de Nicomedia, que es distinto de Eusebio de Cesarea, va a ser el que va a enseñar la catequesis pre-bautismal a Constantino y se la va a enseñar en su forma arriana. Es decir, pensando que el verbo no era de la misma naturaleza que el Padre Dios, de acuerdo a aquello que predicaba arrio. Aún así, el emperador Constantino recibirá el bautismo antes de morir en la forma arriana. Alguna otra palabrita, cuando lleguemos a esta parte, daré para tratar de comprender. No es tan fácil inmediatamente comprender estas cuestiones que tienen que ver con la teología trinitaria, pero comenzaremos a hacer un pequeño esfuerzo. Lo importante es que Constantino no se bautiza en la forma católica en cuanto estaba unido a la comunión con el romano pontífice. Ahí vamos a tener una cierta dificultad. Eso sí, el bautismo va a ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero siempre con este olor de arrianismo. Constantino murió el 22 de mayo del año 337, pero su ejemplo en un régimen como se había constituido en esta forma monárquica y absolutista, tuvo un enorme influjo para la difusión y el consolidamiento de la iglesia en el imperio. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de este gran giro, de esta innovación constantiniana? El centro de las discusiones ha sido el problema de la reflexión en torno a este cambio que introdujo la decisión de Constantino. Por lo general, todos concuerdan en el tener en cuenta que el cambio de las relaciones entre cristianismo e imperio romano fue un evento cargado de consecuencias para la historia del mundo. No solamente para la historia de Europa, no solamente para la historia del imperio, no solamente para la historia de la iglesia, sino que marcó definitivamente un antes y un después en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Por el resto, los juicios de valor varían, y aquí tenemos nosotros que saber esto, varían según la posición ideológica de los estudiosos. Y aquí sí quiero detenerme. Hay muchos hermanos separados que dicen que la iglesia católica la inventó Constantino, y esto nada que ver, nada que ver. Basta ver la historia de la iglesia pre-constantiniana para ver que la iglesia ya venía. Los padres apostólicos, lo que nosotros hemos venido estudiando, la misión de Pedro, la misión de Pablo, las persecuciones, cómo se expandió el cristianismo, los padres apologistas, los padres de la iglesia, los textos que tienen que ver, la sagrada escritura, el desarrollo de la liturgia. Entonces, es un error ideológico lo que nuestros hermanos separados dicen, y nos engañan, y engañan a muchos católicos, inventando que Constantino se inventó el cristianismo y el papado y todo esto, y eso es totalmente falso. Sí tenemos que decir que en cuanto la iglesia, como sujeto histórico, a un cierto punto, tuvo este encuentro con este emperador, es más, fue el emperador que tuvo la iniciativa de asumir el cristianismo como su religión. Pero no tenemos que nosotros pensar que fue la iglesia que se adherió al imperio, y que luego el imperio la transformó y que Constantino se inventó. Constantino no se inventó nada. La iglesia ya tenía 300 años caminando, y hasta este momento, bajo las distintas persecuciones que nosotros hemos visto, con su testimonio de santidad, con su predicación, con su misión, con su capacidad también de ir creciendo, de ir expandiéndose, y que luego, evidentemente, tiene aquí un encuentro con el poder en su manifestación imperial. Pero es que eso es posible, porque precisamente la iglesia está encarnada y camina en el tiempo y en la historia con las instituciones humanas que van surgiendo también. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado con respecto a la influencia de Constantino, porque muchos pastores evangélicos engañan, y sobre todo la gente cuando no sabe, y esto es un tema que hay que profundizar muchísimo, se dejan convencer de que Constantino se inventó lo que nosotros hacemos, y que Constantino no se inventó nada. Ya la iglesia trae su fe, trae su doctrina. Otra cosa es que Constantino hará aportes en el desarrollo de las estructuras, de las estructuras eclesiales, en el desarrollo también de ciertas misiones, o en el desarrollo, o en el poder que fueron tuviendo los romanos pontíficos. Esto es otra cosa. Pero la iglesia es pre-Constantiniana, porque la iglesia viene desde Cristo, la iglesia, la única iglesia católica de Cristo. Tenemos que decir también que muchos piensan que el comportamiento de la iglesia ha sido aquel de una verdadera traición al ideal evangélico, por haberse aliado con el poder en el desarrollo de su misión histórica, dando origen a un cierto cesaropapismo, es decir, al César que comienza a introducirse dentro de la vida de la iglesia como casi un papa, aquel que tiene la posibilidad de decidir cosas dentro de la iglesia que le competen quizás solamente a aquellos que recibieron la imposición de manos dentro del ministerio, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y las obligaciones y los compromisos que estos tienen. En cambio, otros subrayan los aspectos positivos del encuentro entre el cristianismo, la iglesia, y Constantino, como lo fueron el fin de las persecuciones, la libertad de culto, y además de esto, la predicación y la organización de la iglesia en una forma mejor, porque ya no se encontraba bajo la observancia y la persecución de los emperadores. Todos, en cambio, revelan los peligros y las dificultades de encontrar la justa actitud en la relación entre iglesia y Estado. Es el problema delicado que, si es posible, en el siguiente curso de Historia de la Iglesia Medieval, profundizaremos, que es la relación entre el sacerdocio y el imperio, que determinará toda la temática entre la relación iglesia-Estado en el medioevo, en la edad moderna y en nuestra edad contemporánea. Bien, tenemos que decir que las intervenciones de Constantino en la vida eclesiástica y su preponderante influencia dentro, inclusive, del campo doctrinal, como en la cuestión donatista o en el mismo concilio de Nicea, un concilio ecuménico que fue convocado por él, no mejoraron de cierto la pureza de la fe, ni elevaron mucho la vida moral del cristianismo de la iglesia. Por otra parte, él abrió vastas posibilidades a la evangelización del imperio en el campo de la religiosidad, de la literatura, de la teología, de la disciplina, del arte, de la arquitectura. Es decir, él financia también, no solamente con dinero, sino que promueve el desarrollo arquitectónico, promueve y permite el pensamiento teológico, que son el arte, permite también el desarrollo de la teología, el campo de la religiosidad, que son cosas que ciertamente durante las persecuciones estaban un poco así como detenidas porque no era posible. Lo que sí tenemos también que decir es que la nueva Roma cristiana transfiguró las dotes eminentes de la antigua Roma y las iluminó de una luz más humana. Es decir, el imperio y la cultura helenístico-romana, con el cristianismo se hizo más humana. El genio político de Constantino abrió nuevas exigencias y los más variados campos del desarrollo. Por esto, su figura permanece todavía presente en la historia y ocupa un puesto de primer plano en la civilización mundial. Nos detenemos muy brevemente en esta lección número 21 del curso de Historia de la Iglesia Antigua y en breve retomamos la segunda sección sobre este momento en que está cambiando la relación de la Iglesia con el imperio y se están abriendo nuevas formas y posibilidades de evangelización. Nos detenemos y en breve nos escuchamos. Gracias por ver el video. Disponibles todas las elecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Dioses y de San Cristóbal V.E. Retomamos nuevamente esta lección número 21 del curso de Historia de la Iglesia, esta segunda sección y hemos concluido con el emperador Constantino, con su muerte que se produce el 22 de mayo del año 337. Nos cabe preguntar qué sucede después de la muerte de Constantino. Tenemos que decir que tras la muerte de Constantino vienen otros emperadores que son hijos suyos y lo irán sucediendo en esa dinastía constantiniana que van a ser siempre simpatizantes del cristianismo. Tenemos que solamente tener en cuenta lo siguiente. Constantino no declara el cristianismo como religión oficial del imperio. No lo hace él. Él asume el cristianismo como su forma de agradecer al Dios que lo ha ayudado en sus empresas militares. Sus hijos continuarán su tradición. Solo entre el 337 y el 380 se irán sucediendo una serie de emperadores que van a ser simpatizantes al cristianismo menos uno. Se va a llamar Juliano el apóstata que gobernó entre el año 361 y 363 y es un apóstata porque hace retornar durante dos años efectivamente el imperio a la forma pagana y comienza nuevamente dos años o un poco menos de persecución a los cristianos. Durante esta época vamos a encontrar nosotros el martirio de dos importantes personajes de la vida de la iglesia romana los santos Juan y Pablo estos que aparecen en el canon romano en la plegaria eucarística primera allí aparecen nombrados y estos santos Juan y Pablo fueron martirizados en una zona allí muy cerca del foro romano en la cual todavía existe una basílica paleocristiana hermosísima construida sobre una antigua domus eclesi es decir, una antigua casa de la iglesia en la que estos hermanos santos fueron encontrados y fueron martirizados en época de Julián el apóstata. Tras la muerte o el abandono del poder de Julián el apóstata los sucesores de Juliano tomarán nuevamente la simpatía que Constantino había tenido hacia el cristianismo y esto llevará hasta el 380 cuando el emperador Teodosio el Grande el cual fue un emperador romano de origen español hijo de un general de Valencia que se llama Valentín I se hizo cristiano y además de esto poco a poco fue acercándose en su política a el cristianismo Teodosio el Grande estuvo en el imperio entre el año 379 y 395 y fue el que proclamó el cristianismo como la religión de Estado hay que hacer la distinción entre lo que se produce con el edicto de Milán del 313 y luego por parte de Constantino y luego el edicto por el cual Teodosio el Grande en el 380 y lo emanó en Tesalónica en la ciudad de los tesalonicenses emanó este edicto que se llama Cuntus Populus del 28 de febrero con el cual asume el cristianismo como la religión de Estado esta distinción tenemos en nosotros necesariamente que hacerla y en este edicto Cuntus Populus de Teodosio el Grande dice lo siguiente todos los pueblos del imperio están obligados a profesar la religión de Cristo enseñada en Roma por el Papa Damaso y en Alejandría por el Patriarca Pedro quien profesara tal religión será llamado cristiano católico quien no la profesara será llamado herético y hasta aquí cierro la citación del Cuntus Populus no es solamente este texto una parte del texto de la Cuntus Populus de Teodosio el Grande pero a partir de este momento ya se hace el cristianismo la religión del Estado y aparece esta definición de católico cristiano católico quien profese el seguimiento de Cristo y herético aquel que sea distinto en religión a aquellos que habían asumido el cristianismo alguna palabrita quisiera dar sobre el texto que apenas hemos escuchado dice que en Roma enseñada por el Papa Damaso será San Damaso un Papa muy importante que junto con San Jerónimo harán un trabajo muy importante de traducción de la Sagrada Escritura del texto del texto de la Vetus Latina y del texto griego a lo que se va a llamar la edición de la Biblia Vulgata Latina es decir la traducción de la Biblia traducida a la lengua vulgar a la lengua vernácula que en ese momento era el latín el latín popular entonces vemos los puntos de referencia de la verdadera fe porque ya se estaban suscitando muchas herejías no solamente en ámbito trinitario que serán resueltas en Nicea primero del 325 y en el concilio ecuménico de Constantinopla del 381 sino que se estaban suscitando también herejías cristológicas que serán sanadas luego con dos concilios muy importantes el concilio del 431 el concilio ecuménico en Éfeso y también el concilio de Calcedonia del 451 estos son los primeros cuatro grandes concilios ecuménicos de la historia Nicea 325 Constantinopla primero 381 Éfeso 431 y Calcedonia 451 y la otra referencia de la verdadera fe y la verdadera religión la viene dada viene dada por el punto de referencia del patriarcado de Alejandría que en este caso era el patriarca Pedro al año siguiente del 380 al 381 ya lo dijimos convoca el concilio de Constantinopla primero primero en el cual se digamos se soluciona la restitución de las iglesias a los católicos ¿por qué a los católicos? porque en un cierto punto con la regía a Riana se le había quitado muchos templos y muchas iglesias a los católicos y lo habían asumido las formas de cristianismo herética a Riana y se les devuelve entonces estos templos a la iglesia católica bien y también más tarde el emperador prohíbe toda forma de culto pagano en Roma y ordena la clausura de los templos paganos en Alejandría esto será en el año 391 bien no considero dar alguna otra cosa sobre este emperador Teodosio sino este punto de referencia fue quien hizo del cristianismo la religión del estado para diferenciarlo de aquel de aquella libertad que Constantino dio en el 313 con el edicto de Milán y hasta acá la presentación digamos de estos cuatro siglos en torno a los emperadores desde las persecuciones que inician con Nerón los fundamentos jurídicos que nosotros vimos las distintas persecuciones en el segundo tercer y cuarto siglo y luego el cambio que da Constantino y finalmente la gran definición del cristianismo con la cultos populos como religión oficial del estado por parte de Teodosio el grande en el 380 pasemos ahora a la página y nos introducimos en el martirio de los primeros cristianos no es que continúa la cuestión de las persecuciones ya clausuramos esta parte regresamos ahora para ver otra cara de la moneda ya vimos quienes perseguían por qué perseguían cuáles acusaciones aparecían vamos ahora a ver cómo la iglesia vivía la persecución es decir quién es el mártir dentro de la historia de la iglesia quién es el mártir en la historia de la santidad de la iglesia tenemos que decir que la literatura griega y judía primero del nuevo testamento y luego este en otros en otros textos extra bíblicos poquísimas veces se encuentra la palabra martis ni en la literatura griega ni en la literatura judía antes del nuevo testamento rara vez esta palabra aparece por allí escrita ni en ámbito judío repetimos ni en ámbito griego helenístico martis una palabra griega que significa mártir es decir testigo ninguna religión o filosofía pagana ha tenido mártires lo afirma san justino un padre de la iglesia del siglo segundo el primer filósofo cristiano decía san justino ninguno creyó a sócrates hasta el punto de dar la vida por su doctrina cierro la citación esto aparece en su segunda apología san justino padre de la iglesia un padre apologista griego bien esto que significa los mártires daban su vida por cristo por su fe ningún filósofo dio su vida por la fe en otro filósofo aunque se habla de Sócrates como un mártir de la verdad como un mártir que murió por lo que enseñaba cuando le correspondió beber la cicuta pero es bien distinto del concepto del mártir cristiano no existen mártires en el paganismo hombres es decir que hayan dado testimonio a la verdad de una religión con los sufrimientos y con la muerte voluntariamente aceptada esto muy típico del martirio ni se conoce una religión que llegue a ser una cosa sola con la vida ningún latino ha derramado su sangre o ha puesto en medio del peligro su existencia para impedir a los dioses de Grecia que se llegaran a establecer en Italia por ejemplo los cultos paganos en la zona de Galia en la zona del imperio que se llamaba Galia es la actual zona de la Francia pudieron además de esto forzar que sus religiones no recibieran la influencia de otras religiones en cambio el cristianismo si evitó de negar su verdadera fe de negar hacer apostasía diciendo yo soy cristiano y prefiero dar mi vida que negar a Cristo esto no solamente en la época de Decio sino el mismo testimonio ya que da por ejemplo Esteban en ámbito de la persecución del año de la década de los años 40 allí en Jerusalén cuando muere apedreado o por ejemplo el martirio de Pedro y de Pablo en la ciudad de Roma pensemos un momento al significado del término mártir propiamente hablando también en el judaísmo no existieron mártires en el antiguo testamento se tienen maravillosas figuras que se acercan al martirio por ejemplo los tres jóvenes en el horno ardiente de Babilonia por ejemplo los siete hermanos macabeos que fueron inmolados con su madre o por ejemplo el profeta Daniel en la fosa de los leones son ejemplos sublimes de fidelidad al dios verdadero y a su ley pero falta aún así en tales héroes aquel testimonio que dan los apóstoles de una verdadera verdad universal que conquista los corazones de los hombres el judío se deja matar con el fin de no traicionar la religión de sus padres y la ley de su pueblo como lo encontramos en la segunda de macabeos capítulo 7 el cristiano en cambio acepta la muerte para probar la divinidad de una religión que tiene que ser aquella religión de todos los hombres y de todos los pueblos veamos entonces esa distinción en el ambiente judío se dejaban matar por los perseguidores para no traicionar la religión de sus padres y la ley en ámbito cristiano el mártir es aquel que con su sangre proclama la divinidad de la religión de jesucristo y proclama que cristo es el mesías el hijo de dios vivo y que prefiere entregar su vida y derramar su sangre por esa verdad antes que negarlo con sus palabras o con sus acciones el martirio es un concepto común a los apologistas no se trata de reivindicar el cristianismo la exclusiva del martirio sino de afirmar un concepto común a los apologistas no la pena sino la causa distingue a los mártires va a decir san agustín no es la pena la forma como mueren o como derraman su sangre lo que hace un mártir mártir sino la causa del derramamiento de su sangre que es el martirio por cristo por la verdad eso es lo que lo transforma en un mártir en un testigo no la pena porque recordemos que el martirio como lo hemos visto podía ser de distintas maneras algunos destruidos en los anfiteatros o en los circos de espectáculos romanos destruidos por las fieras o muertos por la espada decapitados o simplemente crucificados como muchos murieron o también encendidos en llamas como antorchas vivas para iluminar los juegos en la noche o tirados al mar para que se ahogaran o también muchas otras formas de martirio como las que se produjeron en el siglo III quemados sobre parrillas ardientes o martirios en los cuales se les iba quitando miembros de sus cuerpos por ejemplo pensemos a San Apolonia San Apolonia que fue que es la patrona de los odontólogos a ella le quitaron todos los dientes antes de matarla o pensemos a Santa Cecilia que procuraron primero obligarla a casarse y a y a y adversar aquel voto de castidad y virginidad que le había prometido a Dios procuran primero ahogarla en un pozo y no pueden y luego la decapitan es decir no es la forma como murieron sino la causa que es dar testimonio de su fe en Cristo Jesús para encontrar este pensamiento y voluntades de transformar los hombres en testigos de una doctrina en garantes de una religión es necesario ver a Cristo a Cristo Jesús que después de su resurrección aparece a los apóstoles y los constituye en testigos de la salvación y esto lo aparece esto lo encontramos en el evangelio de San Lucas capítulo 24 versículo 48 de esto ustedes serán mártires es decir de esto ustedes serán mis testigos e inmediatamente después de la ascensión hay una continua profundidad en Lucas entre el final de su evangelio y el inicio de los hechos de los apóstoles como la vida que se produce después de la resurrección de Cristo y la vida de la misma iglesia que están haciendo por eso Jesús les promete a ellos tendrán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y ustedes serán mis mártires es decir mis testigos en Jerusalén en toda Judea y en Samaría hasta los confines de la tierra hecho de los apóstoles capítulo 1 versículo 8 Cristo resucitado hace de sus discípulos apóstoles es decir enviados y también los convertirá en testigos con un máximo del testimonio que implica el derramamiento de la sangre de esos mismos apóstoles discípulos es decir ustedes serán mis mártires y además la iglesia tendrá también esa identidad martirial porque con la venida del Espíritu Santo en el momento de Pentecostés hará posible que la iglesia sea testigo del resucitado y muchos darán testimonio derramando su sangre en Jerusalén en Judea en Samaría y hasta los confines del mundo como hoy todavía hay mártires del siglo XXI por ejemplo un ejemplo muy hermoso los que han visto la película de las cristiadas el ejemplo martirial de San José Sánchez del Río este niño que derramó su sangre por la causa de Cristo Rey en el siglo XX nos detenemos brevemente y retomaremos la tercera sección de este curso de la historia de la iglesia antigua donde hemos comenzado a profundizar sobre quién es el mártir y también la figura del mártir dentro de la historia de la iglesia antigua en breves momentos nos escuchamos de la iglesia 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 Escucha el curso Historia de la Iglesia en dc.radio www.diariocatólico.press Retomamos esta lección número 21 del curso de Historia de la Iglesia Antigua, esta sección tercera, en la que hemos iniciado a reflexionar sobre la figura del mártir en la vida de la Iglesia, vamos a hablar un poco sobre la historia y la teología del martirio. Entre la predicación del Evangelio y la propagación del cristianismo y el martirio, existe una relación de causa y efecto. Del siglo I hasta el siglo IV, los mártires signaron naturalmente el camino de la fe. Desde el tiempo de la predicación apostólica, después de la lapidación de Esteban, se inició una violenta persecución en contra de la Iglesia de Jerusalén y se abrió aquello que fue llamado la Era de los Mártires. En un cierto sentido, todos los cristianos eran mártires, porque según el escritor que hemos citado en otras lecciones orígenes, aquel que da testimonio a la verdad, sea en palabras y en obras, sea sosteniéndola de cualquier modo, puede ser verdaderamente llamado mártir. Pero delimitemos aún más el término mártir. Entonces, el primer significado de esta palabra es aquello o es aquel de testigo ocular de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, comprometido en proclamar tales hechos y acontecimientos delante de los hombres. En ese sentido, cuando Jesús le dice, vayan por todo el mundo y ustedes serán mis testigos, está hablando del martirio apostólico, es decir, del testimonio de aquellos que vivieron y estuvieron con Jesús y son testigos especiales del momento en que Cristo muere y Cristo resucita. Esta es una de las primeras formas de entender verdaderamente la palabra mártir. Aquel que vivió con Jesús, que vio a Cristo muerto y luego lo vio resucitado. El martirio apostólico, el testimonio apostólico. Y que luego dará ese testimonio delante de los hombres y lo confirmará con el derramamiento de su sangre. Desde el inicio, este testimonio está acompañado con sufrimientos y amenazas. Más tarde, este testimonio supremo será el sacrificio de la vida. Entonces, el significado más exacto del término martirio es el testimonio que se da con el derramamiento de la sangre. Según la profecía del mismo Cristo dada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 9, que dice, El testimonio de los cristianos convertidos significaba dar testimonio con su sangre de aquello que no habían visto ni oído directamente del maestro, sino que habían escuchado de la predicación y el testimonio de los apóstoles. Ya en la época apostólica, el mártir será aquel que confiesa a Cristo no solamente con la palabra, sino también con su sangre, independientemente de haber visto o no directamente y oído directamente a Jesús. Para que se cumpla entonces la promesa del mismo Cristo dada al apóstol Tomás. Cuando Tomás dice, hasta que no coloque mis manos y mis dedos en sus llagas, en su costado no creeré. Y Jesús le dice, Bienaventurados aquellos que aún sin ver creerán. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 29. 29. Por otra parte, ya en el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, Juan, cuando envía el mensaje a la iglesia de Pérgamo y habla acerca de un personaje que se llama Antipas, que fue fiel testimonio en esa ciudad donde habitaba la presencia de Satanás por el mal y la persecución que estaba siguiendo la iglesia. Este Antipas era un cristiano martirizado en el tiempo de Nerón por parte de los paganos de Pérgamo, por no haber querido renunciar a la fe. En este sentido, el mismo evangelista, hablando del quinto sello, la visión de los mártires, dice lo siguiente. Bajo el altar, las almas de aquellos que fueron inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos habían dado. En síntesis, el martirio testimonia con la sangre la realidad de los hechos evangélicos y además la perpetuidad de la tradición cristiana, que se une con su sangre al evangelio, a los apóstoles y a la iglesia. En los padres apostólicos, a excepción de San Clemente Romano, que fue uno de los sucesores de Pedro, el tercer sucesor de Pedro, Lino Cleto Clemente, el término cristiano manifiesta testimonio con el sangre, como lo pone en evidencia San Ignacio de Antioquía, que quiere derramar su sangre en Roma, o como también Erma, el hermano del Papa Pío, que fue un escritor de esta época apostólica. El término mártir comienza a afirmarse cada vez más en la segunda mitad del siglo II. Por ejemplo, en las relaciones del martirio de San Policarpo, un importante obispo de la ciudad de Esmirna y un padre de la iglesia de la época apostólica, y en la carta a las iglesias de Vienne y de Lyon, en Francia. En el siglo III, en Alejandría, en Roma y en Cartago, se enriquece el término martirio de un significado más amplio. Martirión, en griego, es el testimonio que se da a Cristo con la vida ascética y con la fidelidad en el cumplimiento de las promesas bautismales. Es decir, se amplía no solamente al sentido del derramamiento de la sangre, sino que mártir es el que da testigo de su vida cristiana, vida en una forma total y radical, con la práctica de una vida ascética y con una vida que es llevada de acuerdo en toda su forma a aquello que el Evangelio anuncia, especialmente a través de las bienaventuranzas y también de aquello que es las obras de misericordia. También Orígenes, este escritor, del cual ya hemos hablado, de Alejandría, comentando a San Pablo, dice También Clemente de Alejandría, otro escritor de la época de la patrística antigua, identifica el martirio de sangre y el martirio de vida en cualquier otra parte. Esto, de hecho, nosotros lo podemos ver en las causas de beatificación y de canonización que son presentadas ante la congregación de la causa de los santos para proponer el modelo de una vida como una forma o un camino de santidad para toda la iglesia. Dos o tres son las vías por las cuales una persona será declarada beata o santa. Una, que es la más antigua, que es la plena identificación con Cristo a través del martirio y es una de las formas de beatificación más rápida porque es la forma más perfecta de dar testimonio del Evangelio derramando la sangre. La segunda, a través de las virtudes, vivencia de las virtudes heródicas, es decir, aquel que se hace mártir no porque derrama su sangre, sino porque su vida es un reflejo de la vida perfecta en Cristo Jesús a través de las buenas obras y a través de la práctica de las virtudes en forma heroica, especialmente de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, de las virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y a través de la práctica en forma heroica de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Entonces, y junto a estas virtudes y consejos evangélicos, la virtud de la humildad, que es importantísima para que una persona en su vida haya dado testimonio del Evangelio con sus obras, con sus palabras, con sus acciones. Y una tercera forma por la que una persona llega a ser proclamada beato o santo, es decir, que da testimonio de Cristo y de su Evangelio, lo introdujo recientemente el Papa Francisco, que es aquella de entregar la vida propter caritatem, es decir, entregar su propia vida en la caridad por los demás, en la tercera vía para declarar a una persona, vuelvo y repito, santa, es decir, testigo del Evangelio. Entonces, el mártir no es solamente el que derrama la sangre, sino que se fue ampliando el concepto de martirio después de que se acabaron las persecuciones. Porque ¿quién era el santo antes de que se acabaran las persecuciones? El mártir, el que había derramado su sangre como la de Cristo. Porque Cristo mismo, él es el testigo de la verdad, él es más, él es la verdad. Lo vemos en el proceso delante de Pilatos, de Pilatos, cuando dice, yo he nacido para dar testimonio de la verdad. Y Pilatos le preguntará, ¿y qué cosa es la verdad? Cristo es el primer mártir, Cristo es el mártir por excelencia de la verdad. Él nos revela la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del Padre. Los que van a ir derramando su sangre por Cristo serán aquellos que se identifican y hacen presentes nuevamente a Cristo a través de su sufrimiento. Pero no solamente esto, sino que luego cuando se terminan las persecuciones, aquel que con la vivencia de las virtudes en forma heroica da testimonio de la verdad y del Evangelio, se transforma en un mártir no cruento, sino incruento de la verdad de Cristo. Y ya la tercera forma es aquel que entrega su vida propter caritatem, como lo ha puesto nuevamente el Papa Francisco, es decir, que entrega su vida por la caridad con los hermanos, como la forma más perfecta de adecuación de la vida del cristiano con el Evangelio enseñado por Cristo. Con los mártires también surge una forma de culto dentro de la iglesia, que empieza con lo que se llama la fiesta del Dies Natalis, que es el Dies Natalis, significa el día del nacimiento. El santo nace para el cielo el día que muere. Nosotros normalmente celebramos nuestra fecha de cumpleaños, el día que nosotros vimos la luz aquí en la tierra. Dentro del cristianismo, la trascendencia viene dada, o la importancia viene dada al día en que el mártir sufrió el martirio, es decir, al día en que nació para el cielo, al día en que nació para la eternidad. Y entonces surge este nombre del Dies Natalis, es decir, no el día en que nació para el mundo, sino el día en que nació para el cielo, el día de su martirio. Este es el origen del culto de los mártires, la fiesta del Dies Natalis. Sobre la tumba de los mártires se celebrará la Eucaristía. Se hará también la lectura de su pasión, es decir, cómo murió, cómo fue martirizado. Y también se realizarán allí, en las catacumbas, banquetes conmemorativos en honor de los mártires. Sus nombres serán registrados en los calendarios festivos de la iglesia, que luego se transformarán en lo que se llaman los martirologios, importantísimos para las tradiciones litúrgicas. Y además de esto, la descripción de la forma como estos murieron dando testimonio de Cristo. Muchos de ustedes han visto que cuando se consagra un altar, el obispo deposita en el altar una reliquia de un santo. Porque precisamente de esta tradición muy antigua, en que sobre la tumba de los mártires era que se celebraba la Eucaristía. De esta manera, sobre los altares en nuestros templos en los que se celebra la Eucaristía, para hacer memoria de esa antigua tradición de la iglesia, se depositan reliquias de santos. Algunos mártires, otros que son santos por la práctica de las virtudes. No necesariamente tiene que ser reliquias de mártires. Pero se consagra el altar con la reliquia de un santo. E inclusive, nosotros cuando, ahorita que nos acercamos a la beatificación de José Gregorio Hernández, decimos que fue elevado a los altares fulanito de tal. José Gregorio Hernández, la madre Teresa del Cacuta, San Juan Pablo II. Precisamente surge por esto. ¿Por qué? Porque las catacumbas eran lugares de la sepultura de los cristianos. Allí habían pequeños lóculos donde se enterraban los cristianos comunes, que no habían sido martirizados. Es decir, miembros de la iglesia que morían y habían que enterrar sus cuerpos en las catacumbas. Pero a aquellos que habían muerto por el martirio, se les construía dentro de las mismas catacumbas arcosolios. Es decir, tumbas que eran especiales. Eran decoradas con pinturas, eran mucho más amplias. Tenían la descripción del mártir o alguna representación de Cristo en sus distintas formas. Cristo pastor, Cristo maestro, Cristo pedagogo, en fin. Pero eran enriquecidas y embellecidas esas tumbas, que en medio de las otras tumbas resaltaban. ¿Por qué? Porque esas tumbas se comenzaron a transformar en puntos de peregrinación. Surgen las peregrinaciones al lugar de la sepultura de los mártires. ¿Qué sucede? Cuando estas peregrinaciones se hacen cada vez más abundantes, las catacumbas se hacen estrechas. Además de ser estrechas, eran lugares donde olía bastante mal. Porque habían cuerpos sepultados en gran cantidad a lo largo de kilómetros y kilómetros de galerías excavados bajo la tierra. Por eso se llaman hipogeos. Cuando se comienzan a ser más grandes estos lugares, perdón, más grande el número de personas que van como peregrinos a las sepulturas de los mártires y sobre todo de aquellos que se hacen más famosos, se ve la necesidad de construir sobre la catacumba una basílica, y sobre todo ya en época constantiniana, para venerar la importancia de estos mártires. Santa Cecilia, Santa Lucía, San Sebastián, la Santa Felicidad y Perpetua, y muchos otros. ¿Y qué se hace? Para facilitar la veneración de las reliquias, de debajo de la tierra, del lugar de las catacumbas, se hace el reconocimiento del cuerpo del mártir. Luego se hace la traslatio, es decir, trasladar el cuerpo desde la catacumba, es decir, desde el hipogeo hasta la superficie. Y se hace la elevatio, es decir, la elevación hasta el altar. Y se deposita el cuerpo, o los restos del mártir, en el templo. Y sobre estos se construye el altar sobre el que se celebra la Eucaristía. Nosotros recientemente vimos cómo se hizo esta recognición de los restos de José Gregorio Hernández, que forma parte del proceso de la beatificación. Y luego, después de que se hizo la recognición y la certificación de los restos, se hará en su debido momento la elevación a los altares. Es decir, se depositarán parte de sus reliquias en los altares sobre los cuales se celebrará la Eucaristía. Esta era la forma más primitiva también de canonización. El encontrar la identificación de la sepultura del mártir, luego el trasladar los restos y luego la elevatio, es decir, la elevación a los altares. Para que allí, celebrando la Eucaristía sobre el altar y sobre los restos del santo, se comienza a dar entonces lo que se llama el culto público al mártir como el santo de estos tres primeros siglos. Cuando a través de las persecuciones, quien daba su testimonio con el derramamiento de la sangre en fidelidad a Cristo Jesús, era quien se identificaba plenamente con Cristo, que había sido martirizado en la cruz para dar testimonio de la verdad, como lo dice el Evangelio de San Juan. Esta parte de los mártires y del culto a los mártires y el surgimiento de la vida litúrgica en torno al mártir es interesantísimo. Nos detenemos acá en esta lección 21 y en la lección de mañana 22 continuaremos con la meditación sobre la figura del mártir en la iglesia antigua, el culto a los mártires, quién era el que derramaba su sangre por Cristo y cómo el mártir comienza a ser un objeto de devoción, no porque adoraban a la persona, sino porque ellos habían sido otros cristos que derramaron su sangre por testimonio de la verdad, testimonio de Cristo Jesús. Gracias a todos quienes nos han seguido en esta lección a través de www.diosesidesancristobal.online, nuestro canal de YouTube, diario, perdón, Diosesidesancristobal.be, gracias a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con su emisión de 10 de la mañana y su segunda emisión a las 9 de la noche y también a través de DC.radio, la emisora del diario católico, www.diariocatólico.press. Muchas gracias a todos y mañana nos escuchamos en la continuación de la lección sobre los mártires de los primeros siglos, testigos de la vida de Cristo, testigos del testimonio apostólico de la predicación de la iglesia. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diosesidesancristobal.online para acceder a todos los recursos.